Cuando Ronnie Coleman estaba camino a ser el único culturista en ganar nueve Mister Olimpias, un hombre acabó con su reinado, tomando el relevo como el mejor. Conoce la leyenda de Jay Cutler, el hombre que evitó que Coleman se convirtiera en el mejor culturista de todos los tiempos. Jason Isaac Cutler, más conocido como Jay Cutler, nació en Massachusetts, un 3 de agosto del 73. Era el menor de siete hermanos, su padre trabajaba en una empresa de autopistas y su madre era contable en una base militar. Con 12 años empezó a leer revistas de culturismo, pero en su época de instituto estaba más interesado en el fútbol americano. Finalizando su etapa de adolescencia, asiste a la universidad, desde donde estudia justicia criminal, y sería aquí donde Jay descubriría su pasión por el culturismo. Cumplido los 18 años, escribió en un gimnasio de su ciudad natal para empezar a entrenar. Inspirado por el culturista Chris Dickerson y orientado desde sus inicios por el nutricionista Chris Aceto, y ya con 20 años, en 1993 empieza a competir, ganando varios torneos juveniles. Así durante los 90s iba ganando masa muscular y títulos, hasta que llegó el día de dar el gran salto y competir con los mejores. En el año 2000 compité por primera vez en el Mister Olimpia, quedando en el octavo puesto. Pero para el siguiente año regresó con un físico impresionante, quedando esta vez en el segundo lugar, detrás del mítico Ronnie Coleman. Así estaría la sombra de Coleman en el 2003, 2004 y 2005. Esto hasta que en el 2006, y con el mejor físico de su historia, se coronó definitivamente campeón de Mister Olimpia, evitando así que Coleman se llevara a su noveno Mister Olimpia seguido, lo que habría significado ser el más ganador de todos los tiempos. Cotter repetiría título al año siguiente, pero en el 2008 perdería frente a Dester Jackson. Sin embargo, en el 2009 recuperó su trono ganando nuevamente el certamen, presentando una condición física extraordinaria que asombro a críticos y aficionados. De este modo se proclamaba nuevamente Mister Olimpia, demostrando más simetría y definición. Cabe destacar que Jay Cutler es el único físico-culturista de la historia en recuperar el título del Mister Olimpia, inmediatamente al año de haberlo perdido. Se proclamó nuevamente campeón del certamen en el 2010, frente a su compañero y amigo Phil Heath. Además de ser ganador del Mister Olimpia, también ganó tres títulos del Arnold Classic, de forma consecutiva, 2003, 2004 y el 2005. En el año 2011 no podría revalidar su título y en el 2012 no pudo participar por una lesión en dos bíceps, pero se pondría en forma para el 2013, siendo además su última participación, acabando en el sexto lugar, retirándose del profesionalismo. Sus medidas en su mejor momento eran las siguientes. Con una estatura de 1.73, llegó a tener bíceps de 58 centímetros, gemelos de 53 centímetros, muslos de 81 centímetros y un pecho de 153 centímetros. Y todo esto con un peso en competencia de 126 kilogramos. Y bueno amigos, esta fue la historia de Jay Cutler, una de las grandes leyendas del culturismo y el hombre que acabó con un reinado. Si el video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y claro, suscribirte al canal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!